Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias, aquí en Telemedina Canal 9, donde a continuación daremos comienzo a toda la información sobre Medina del Campo y su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El Hospital de Medina del Campo ha sumado una nueva muerte más, tres en lo que va de mes. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla y León, siguiendo los nuevos indicadores recogidos en la Estrategia de Vigilancia y Control de la COVID-19, ha informado que en la última actualización de datos se ha registrado un nuevo fallecimiento en el Hospital de Medina del Campo, la tercera en lo que va de mes, mientras el número de personas ingresadas en planta, actualmente hay 11 personas en planta con coronavirus. Por su parte, los nuevos positivos detectados en mayores de 60 años en los últimos siete días suman 29 y la incidencia acumulada de contagios en personas vulnerables cifra no 918 casos diagnosticados en 14 días. La formación Gana-Medina denuncia la falta de soluciones ante el fin del contrato de mantenimiento de los jardines. El Grupo Municipal Gana-Medina ha informado que el próximo 17 de mayo culminará el contrato con la adjudicatoria Grupo Lince, que se encarga del mantenimiento de zonas verdes y jardines. Así, desde esta formación política denuncian que el equipo de gobierno formado por Partido Popular y Medina I no contaría con soluciones para que se preste este servicio durante el periodo transitorio hasta la adjudicación del servicio a una nueva empresa. Una serie de actos vandálicos en el carril bici han finalizado con más de 30 farolas rotas. El Ayuntamiento de Medina del Campo denunció en la mañana de ayer una serie de actos vandálicos producidos en el carril bici de la localidad, donde se han roto los cristales de 26 farolas instaladas a lo largo del recorrido, muchas de ellas ahora inservibles para la iluminación. Asimismo, el concejal de mantenimiento de infraestructuras, por su parte David Alonso, ha informado que será esta misma semana cuando se envíe a contratación el arreglo integral de esta infraestructura dotado presupuestariamente en 280.000 euros. Medina del Campo ha presentado esta misma mañana su Feria del Libro, que se celebrará el 21 y 22 de mayo. En la mañana de este miércoles ha sido presentada la Feria del Libro de Medina del Campo, que se celebrará los días 21 y 22 de mayo. El acto de inauguración será el sábado a partir de las 12 horas y estará conducido por la periodista Paula de la Fuente, profesional ligada a los medios de comunicación local. A lo largo del fin de semana, la Feria se desarrollará un intensivo programa de actividades gratuitas, que incluirá cuentacuentos, talleres, representaciones de libros y recitales poéticos y musicales. Teníamos que buscar además un equilibrio entre promocionar a los libreros y a los autores medinenses, que nos parecía fundamental, y además buscar un equilibrio con un cartel de tronío importante a nivel nacional, contando dentro del espacio que teníamos y el tiempo, con figuras de primer nivel en distintos géneros. A mí me parecía lo más complicado de todo, sobre todo, reunir los 16 expositores, porque en una feria que es el primer año, eso era una moneda al aire. Bueno, ha sido lo más fácil, porque cerramos la feria enseguida. Aquí tenemos una muestra de uno de los expositores, está Javi de la librería, la tienda de López de Olmedo. Él y los demás no nos han puesto nada más que facilidades, generosidad. De los 16 expositores que hay en la feria, 13 van a traer a sus casetas a escritores a firmar, y va a haber, como muy bien decía Conchi, más de 50 escritores firmando sus libros en la feria. O sea, una feria no se entiende sin escritores y sin esa comunión entre los autores y los posibles lectores. Entonces yo creo que vamos a crear un caldo en la plaza que va a ser muy, muy interesante. Comienzan los cultos en honor a la Virgen de la Alegría en la Villa de las Ferias. La cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría de Medina del Campo comienza su semana de cultos para celebrar la fiesta de los Siete Gozos de María en torno a su segunda titular, la Virgen de la Alegría. Durante los días 12, 13 y 14 de mayo se celebrará el solemne triduo en la Iglesia Colegiata a partir de las 7 y media de la tarde. Los actos litúrgicos culminarán con el Vía Lucis Procesional que tendrá lugar el próximo domingo 15 de mayo a las 7 de la tarde. En este día de la clausura hemos querido romper un poco ese color blanco de la resurrección para ya prepararla como va a estar en la colegiata tanto para la celebración de su solemne trigo como en la procesión del próximo domingo en el Vía Lucis Procesional que saldrá con la túnica azul y con el manto blanco. Voy a decir una curiosidad que lo hemos estado explicando estos días en el marco expositivo de esta exposición. Esa túnica azul en origen era una capa, era el primer manto que tuvo la imagen de la Virgen de la Alegría. Queríamos en este año en el que se celebraban los 30 años de su bendición que saliera en la procesión del Vía Lucis, la que ya es su procesión de gloria en el mes de mayo con la capa, con la túnica que entonces era el primer manto con el que procesionó. Medina del Campo conmemora el Día de las Enfermeras con sonrisas y miradas de enfermera. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Medina del Campo conmemora mañana el Día Internacional de la Enfermería con la actividad Sonrisas y miradas de las enfermeras que contará con los testimonios de dos enfermeras del Hospital de Medina del Campo. Será el 12 de mayo a partir de las 6 y media de la tarde en el consistorio de la Villa y las encargadas de realizar las diferentes charlas serán Teresa Santos y Lorena Sánchez que desarrollan su labor en el hospital de esta localidad. La actividad contará con la presentación de Olga Moíno, teniente de Alcaldía del Ayuntamiento del Municipio, enfermera en el Centro Hospitalario y vocal del Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid. Jorge Pérez, nuevo presidente del Club de Caza y Pesca del Águila Real. Hay que continuar con las cosas buenas. Yo creo que antes de estos cuatro años también se han hecho cosas muy buenas para el Coto y para la sociedad y está claro que con eso hay que continuar. Pero sí que es verdad que creo que tenemos muchas cosas que mejorar, incluso cosas que nos han venido improvisadas como el tema de la misomatosis de la liebre y otras cosas que tenemos que cargar con ellas y afrontarlas a partir de ahora de lleno. Y en eso es lo que tenemos que mejorar y echar el resto. El motivo del Día de la Familia Medina del Campo ha llevado a cabo una serie de actividades relacionadas con los futuros y recientes padres. En conmemoración del Día Internacional de las Familias, el programa de Igualdad de Oportunidades ha organizado la segunda edición de Ser Padre Hoy, taller dirigido a futuros y recientes padres que estén interesados en participar de forma activa en la crianza de su hijo e hija. Núria García, matrona del Hospital Comarcal de Medina del Campo, será la encargada de impartir la actividad que se llevará a cabo el martes 17 de mayo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Desarrollo Económico Simón Ruiz. Pagma pone el punto de mira en la Junta de Castilla y León al tener el último turno de palabra en lo relativo a la celebración del Toro de la Veja. Pagma no ha tardado en reaccionar a la aprobación de la nueva ordenanza del Torneo del Toro de la Vega del pasado viernes 6 de mayo tras ser desestimado las 24 alegaciones presentadas, varios colectivos y ha aprobado por unanimidad la celebración del torneo con un nuevo sistema de divisas. Según apunta la formación política animalista, las alegaciones presentadas en 20 páginas están basadas en irregularidades encontradas en dicha ordenanza y ha hecho hincapié que todo queda en manos de la Junta de Castilla y León ya que ésta debe dar su conformidad a la nueva regulación. Conrado Iscar acompaña a las bodegas de Valladolid en la inauguración de FENABIN 2022. El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, asistió en la jornada de ayer a la inauguración FENABIN 2022, feria vitivinícola que se celebra en el pabellón ferial de Ciudad Real y a la que la institución provincial a través de la marca Alimentos de Valladolid asiste por primera vez con 14 bodegas de las denominaciones de origen de Cigaler, Rivera del Duero, Rueda y Toro y de la Indicación Geográfica Protegida Vinos de Castilla y León. Suárez Quiñones ha presentado la actividad relativa al Centro de Emergencias 112 a lo largo del pasado año 2021. El año 2021 este servicio atendió casi un millón de llamadas, 956.085 llamadas y gestionó 307.242 incidentes. Un incidente puede tener varias llamadas de distintos usuarios. Esto supone atender cada día 2.619 llamadas y 842 incidentes. O lo que es lo mismo, una llamada cada 33 segundos, dos llamadas al minuto o lo que es lo mismo, un aviso a un servicio de emergencia cada 74 segundos. El tiempo medio de atención a la llamada, de coger la llamada está en torno a 5,74 segundos y el tiempo medio de gestión de la llamada, lo que dura la llamada hasta que el operador, la operadora recoge los datos necesarios del incidente, está ese tiempo medio en 63,7 segundos. Estos son los parámetros que dan idea de la importancia y es una importantísima gestión que realiza este servicio. Un servicio que es atendido por personal muy especializado, no solo en la atención a la llamada, sino en la gestión de los incidentes. Esto no es un call center, esto no se dedica solo a recibir llamadas, no. Tiene que gestionar un incidente en el que pueda haber riesgo para la vida de las personas. Por lo tanto, la especialización es máxima y, por lo tanto, atienden cada día con una profesionalidad, una eficacia y un atino tremendo las llamadas que se producen. Por lo tanto, quiero felicitar a todo el personal, a todas estas mujeres y hombres, estos y los de otros turnos que realmente realizan una labor con un empeño y una dedicación que es de reconocimiento público y eso es fundamentalmente el otro objetivo de esta comparecencia. No solo es poner en comunicación pública los datos, sino también dar reconocimiento público a la labor que realizan todas estas personas. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Óscar Botrán se proclama campeón de España de karate en dúos y su campeón en cata individual. Alcaldes de municipios ribereños, propietarios forestales y la industria del chopo celebran el cambio de postura de la CHD. La Reserva Hídrica Española se encuentra al 50,7% de su capacidad. Descubre más agrícola. El gasóleo agrícola de Petromás. Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983 81 100. Plaza del Ban 7. Medina del Campo. Más agrícola. Gasóleo agrícola. Y ahora sí nos vamos con las previsiones meteorológicas para Medina del Campo en estos próximos días. Concretamente en el día de hoy tenemos máximas de 30, mínimas de 14. Y ojo porque en la jornada de mañana descienden levemente las temperaturas. Rondarán las máximas entre los 25 y 27 grados y hay una probabilidad de lluvia del 80%. De hecho estas tormentas arrancarán a partir de las 2 del mediodía y se prolongarán hasta última hora de la tarde. Además las velocidades del viento en la jornada de mañana jueves 12 de mayo llegarán a superar los 25 kilómetros hora. Para el viernes 13 de mayo se repiten máximas, se repiten mínimas 28 y 13 respectivamente. Eso sí, en la jornada del viernes habrá una tregua en lo que respecta a las precipitaciones ya que no lloverá pero sí lo hará en la jornada del sábado 14 de mayo con máximas de 26, mínimas de 15 y lluvias a partir de las 12 de la mañana. Se espera que la próxima semana Medina del Campo cuente con temperaturas un poquito más frescas en relación a las de esta semana. Si hemos contado incluso en el día de hoy con máximas de 30 grados, la próxima semana se espera que las máximas no lleguen a superar los 26 grados. Tal y como siempre nos recuerda la Agencia Estatal de Meteorología, el nivel de polen permanecerá moderado. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. Esta tarde tendremos calor en gran parte de España pero no en todo el país. Si es que en la costa norte las temperaturas son mucho más suaves nos vamos a quedar por la tarde con 18 grados en Santander, con 20 en Oviedo. Sin embargo se alcanzarán los 35 grados en Badajoz. Mañana jueves bajan un poco las temperaturas por el interior. Aún así en muchas capitales de provincia del interior las temperaturas máximas rozarán los 30 grados. Y el viernes sigue el calor en gran parte de España llegando a los 35 grados a orillas de Guadalquivir, 34 en Badajoz, 33 en Zaragoza. Se quedan con 19, 20 a orillas de las costas cantábricas. En las últimas horas un tiempo muy estable con ausencia prácticamente de nubosidad en España. Nubes bajas a primeras horas en las costas gallegas y cantábricas y nubes altas que van avanzando por el oeste de la península. En los días siguientes seguiremos con el anticiclón en superficie. Altas presiones que nos aseguran que el tiempo continuará predominando estable, seco y soleado. Pero esta tarde como novedad tendremos algunos chubascos tormentosos muy locales en zonas del interior norte, chubascos de carácter débil que se esperan principalmente en el entorno del sistema ibérico y la cordillera cantábrica. Aumentarán las nubes altas desde el oeste de la península, ambiente soleado en Baleares y también ambiente soleado en Canarias. Bajan un poco las temperaturas en Canarias. Aún así llegaremos a los 27 grados en Santa Cruz del Tenerife y en la península alcanzaremos los 30 grados en León, 31 en Jaén, 24 en Valencia, 23 en Palma, en el archipiélago Balear. Mañana jueves contaremos con más intervalos de nubes altas aumentando desde el oeste hacia el este. Cielos más cubiertos con nubes bajas en Galicia y en la zona del Cantábrico. Allí con algunos chubascos, sobre todo por la tarde, por la tarde esperamos chubascos tormentosos en el entorno de la meseta norte que al final del día se desplazarán hacia la cordillera Cantábrica. Esas temperaturas que bajan ligeramente en algunas zonas del interior pero seguimos con calor, 31 grados en Ciudad Real, 32 en Sevilla, 29 en León. Lo dejamos aquí más información en nuestra web.